Este es el show Este es el show Este es el show El show de los niños Que para que ya Que va a comenzar Tu programa El show de los niños Bendiciones Hoy empezamos un nuevo show de los niños Esperamos que puedan aprender Que estén allí con nosotros Durante todo el programa Que puedan disfrutar de las secciones Que a ustedes les gusta Que puedan aprender y sobre todo Llenarse del amor de Dios Esto es el show de los niños Hola amiguitos Y el día de hoy estoy aquí con Paz ¿Cómo estás Paz? Muy bien y tú alegría Estoy muy bien Y dime ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar Sobre que hay momentos para todo Exacto Que hay tiempo para todo Ese es un tema muy importante Que todos en esta vida tenemos que entenderlo Y Paz dime ¿Cómo es eso de que hay que tener tiempo para todo? Alegría Hay tiempo para todo Para jugar Para ir a dormir Para hacer muchas cosas Y hay muchos tiempos para todo Tienes razón Paz Hay tiempo para estar alegres Y para estar muy movidos También hay tiempo para estar tranquilos Hay tiempo para dormir Descansar También hay tiempo para llorar Para estar tristes Pero Hay tiempo también para estar enojados Pero también el momento más importante es estar feliz Sí Y también uno de los momentos más importantes Es siempre en todo tu día O en todos los momentos Adorar a Dios Es muy importante siempre estar feliz Y tener un momento para Dios Sí Por ejemplo Una persona en un funeral No puede llegar así En un funeral En los funerales hay que tener respeto Al que está Alguna gente está muy triste Porque Porque su familiar murió O era un amigo y murió Otros también están enojados Porque Ay no lo pude disfrutar Ay fue mi culpa Y se siente inculpable Pero uno no puede llegar así En un cementerio En un funeral Así todo Así muy feliz Así como que Eso fuera una fiesta Eso no se puede Porque es tiempo de estar tranquilos Y con respeto ¿Verdad que sí Paz? Sí Alegría Y otro ejemplo Es que en una fiesta Uno en una fiesta No puede llegar así triste Así Con las manos abajo Así triste Tengo que llegar feliz No porque en una fiesta Hay que estar felices Pasar tiempo con nuestros amigos Y familiares ¿Verdad que sí Paz? Sí Alegría Bueno Paz Tienes mucha razón Bueno Paz Muchísimas gracias Por habernos traído Esta enseñanza del día de hoy ¿Y cómo te despides? Yo me despido Y en otro programa El Chidados niños Hasta la próxima Hoy en Descubriendo las diferencias Tenemos una imagen muy especial Que nos recuerda ese gran momento Donde Jesús calmó la tempestad Había una gran tempestad Todos estaban asustados Pero llegó Jesús Y eso lo podemos ver en la Biblia Así que traten de descubrir Las siete diferencias Excelente Esto lo encontramos en Lucas 8 A partir del verso 22 Los pueden buscar en su Biblia Y recordar que Jesús Puede calmar cualquier tempestad Si descubriste las siete diferencias ¡Felicitaciones! ¡Mmm! ¡Qué rico! Me gustan los postres Las ensaladas Los batidos ¡Todo, todo! Llegó el momento más delicioso del día ¡Vamos! Y el día de hoy aquí en el show de los niños Me encuentro con nuestro amigo El chef Jesús ¿Cómo estás chef? Bien, alegría ¿Y tú? Estoy muy feliz Y dime ¿Cuál es la receta que nos traes el día de hoy? Hoy les voy a hacer Vegetales mixtos Vegetales mixtos Y dime ¿Cuáles son los ingredientes para hacer esta receta? Los ingredientes son Calabacín Api España Brócoli Zanahoria Cebolla Repollo Pimentón Y salsa de soja Chef, y dime ¿Cuál es el primer paso para realizar esta deliciosa receta? El primer paso es colocar nuestro repollo en nuestro recipiente Amiguitos, recuerden que si son menores de edad Pidenle ayuda a un adulto para cortar todos estos vegetales Lo siguiente que vamos a colocar son el api España Amiguitos, si no les gustan algunos de estos vegetales Si ustedes quieren, simplemente no los incluyen en la receta Damos todo el calabacín Y ahora le colocamos las zanahorias Después amiguitos, lo que le vamos a colocar Son las cebollas Amiguitos, si ustedes quieren algún Si a ustedes les gustaría Tener en esta receta algún otro vegetal Se lo pueden, lo pueden incluir Ahora lo que le vamos a colocar son Los brócolis Y por último Los pimentones Y ahora amiguitos, le vamos a colocar encima de todo De todos nuestros vegetales La salsa de soja Chef, ¿qué pasa si a nuestros amiguitos no les gusta la salsa de soja? Simplemente no se lo colocan Y lo dejan así Ahora lo que vamos a hacer amiguitos es mezclarlo Amiguitos, esta es una receta que pueden hacer para un día de campo O algún día que venga una visita a sus casas Y no sepan qué es lo que les pueden preparar Ya que esta receta es muy fácil de hacer Y también es muy nutritiva y buena para nuestro organismo Bueno amiguitos, como ya podemos ver Ya hemos terminado la mezcla Así nos queda nuestra ensalada Ahora lo que vamos a hacer es sofrirlo en un sartén Y lo vamos a hacer así de rápido Bueno amiguitos, así nos ha quedado nuestra deliciosa receta Ahora chef, ¿qué tal si antes de probarlo oramos por todos esos niños Que lamentándolo mucho no tienen que comer el día de hoy? Si Alegría, vamos a orar por todos aquellos niños que no tienen que comer hoy Señor, damos gracias por estos alimentos Bendice a los que no tienen que comer Dale pan para sus bocas para que come Señor Bendice a la viuda y al necesitado Señor Probele a todo el mundo que no tengan que comer en este mundo En nombre de Cristo Jesús, amén Vamos a probarlo en la cuenta de tres Uno Dos Y tres Ha quedado deliciosa esta receta ¿Verdad que sí chef? Si Alegría, ha quedado muy rica Chef, ¿cómo te despides después de habernos traído esta deliciosa receta? Bueno amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta deliciosa receta Hasta la próxima Dios ama a todos los niños Y a mí también me ama Sí, claro Y nos dejó una carta de amor Guau Se llama la Biblia Sí, el libro más importante Bienvenidos al libro más importante del mundo La Biblia es la palabra de Dios Y donde quieras que estés En tu casa, en la calle, de viaje, en el bosque, en el parque Siempre puedes recordarla y saber que hay una promesa de Dios para ti Hoy les contaré una gran historia Se trata de una verdadera amistad ¡Qué linda es la amistad! Me imagino que ustedes tienen amigos A ver, trate de nombrar al menos cinco amigos Al menos cinco amigos, sí Aquellos que son buenos con ustedes Aquellos que siempre comparten Que te ayudan en las buenas y en las malas Pues Dios nos regaló también buenos amigos Los cuales debemos cuidar, amar, respetar y ayudar Los buenos amigos son aquellos que también nos dicen la verdad Aunque no nos guste Así que en el día de hoy Vamos a aprender cómo es una amistad Y la vemos en el libro de Ruth, capítulo uno Una historia hermosa De dos mujeres que fueron grandes amigas A pesar de la diferencia de edad Ellas lograron ser buenas amigas Y darnos el significado de lo que puede hacer una verdadera amiga Así que esperamos que puedan aprender Busquen en la Biblia porque esta es una historia real Ruth, capítulo uno Y felicitaciones a todos aquellos niños que son muy amigos Ruth y Noemí eran grandes amigas Pero no solamente eso Eran viudas ¿Qué quiere decir esto? Que sus esposos habían muerto Es decir, no tenían marido Habían muerto Aparte de eso, les unía algo especial Y era que Ruth fue la esposa del hijo de Noemí Pero, y le había tomado muchísimo cariño Ruth también tenía su familia, sus amigos Pero Noemí, a raíz de que ella había perdido su hijo, su esposo Decidió regresar a la tierra donde ella venía Quería regresar a su tierra En ese momento, pues, Ruth decide irse con Noemí Pero Noemí le dice No, no te vengas conmigo No, no, quédate con tu familia Tú tienes tu familia Yo no soy tu familia Que prácticamente, pues, mi hijo ya murió Ya no había un lazo de familia Pero Ruth sabía lo que era el valor de una amistad Y ella dijo No, 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 Noemí Yo me voy contigo Y donde tú vayas, yo iré Yo voy a ir contigo Y ella estaba tan sorprendida, Noemí De lo cariñosa y lo amorosa que había sido Ruth Tal vez ustedes pensarán No creo que realmente pueda existir un amigo bueno Porque puede ser que algún amigo te haya decepcionado Pero déjame decirte que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón Él nos ayuda a ser buenos amigos Les cuento que Ruth era joven Pero Noemí ya era de una edad más avanzada Y ella, pues, a pesar de eso Ella fue su suegra Y le tenía ese cariño Ese amor tan profundo Noemí, pues, le dijo que no Porque ella sabía que podía extrañar a su familia Pero aún así, Ruth insistió en no dejarla sola Cuando nosotros somos buenos amigos No dejamos solo a nuestros amigos Si hay un niño en la escuela que es tu amigo Se siente triste, se siente mal Le duele el estómago O se cayó al piso Nuestro deber siempre es ayudarle Vindarle el amor, el cariño que Dios nos da Y sobre todo entender Que el mejor amigo que nosotros tenemos Se llama Jesús Él está con nosotros Aún cuando nuestra papá, mamá Y prometió estar con nosotros siempre Es el único amigo que jamás nos dejaría Espero que hayan aprendido de esta linda historia Y que puedan ser amigos de verdad Así como lo fueron Ruth y Noemí Lo pueden conseguir esta linda historia en la Biblia El libro más importante del mundo Específicamente en Ruth capítulo 1 Que puedan aprender muchísimo Y recuerden que una verdadera amistad Hay que cuidarla y valorarla El día de hoy me encuentro aquí con mi amiga Reidy ¿Cómo estás Reidy? Muy bien, ¿y tú Alegría? Estoy muy bien Y dime, ¿qué arte nos has traído el día de hoy? Hoy traje una carta de invitación Una carta de invitación Y dime, ¿cuáles son los materiales para realizar este arte? Los materiales son Foami, silicón, pincel, tijera, lápiz, marcador, molde y gel escarchado ¿Y cuál es el primer paso para realizar esta carta? El primer paso es, vamos a agarrar el foami y el molde Y lo vamos a copiar en el foami Amiguitos, en este caso nosotros hemos utilizado El foami color naranja y el molde de una flor Pero ustedes pueden usar el foami del color que ustedes quieran Puede ser morado, rosado, plateado También puede ser un foami escarchado Fucsia Del color que ustedes quieran Y pueden utilizar el molde también que ustedes quieran Pueden ser una letra Puede ser un círculo O alguna forma geométrica Lo que ustedes quieran Luego que ya tengamos la flor marcada La vamos a recortar Traten de hacerlo con mucho cuidado Y que les quede lo mejor posible Así como nuestra amiguita Ray También amiguitos También amiguitos Recuerden seguir cada uno de estos pasos Para que su carta les pueda quedar muy linda Aquí ya tenemos la flor recortada Luego que ya recortemos la flor Vamos a recortar un círculo Que va a ser el medio de la flor Amiguitos, para que el círculo les quede perfecto Es recomendable utilizar un molde Luego lo vamos a recortar Amiguitos, en este caso Nosotros hemos elegido utilizar el color morado Pero ustedes pueden usarlo del color que ustedes quieran Igual que con la flor Luego que ya tengamos el círculo Lo vamos a pegar con el silicón Cuando ya la tengamos lista Vamos a recortar un cuadrado Con el foami Luego vamos a hacer las hojas para la flor Bueno amiguitos Y es muy sencillo hacer nuestra flor Luego la vamos a recortar Luego la vamos a recortar Y aquí ya nosotros hemos traído unas Ya hechas Así nos van a quedar Cuando terminemos de recortar nuestras hojitas Luego la vamos a pegar Bueno amiguitos Y como han visto Este es un arte Súper fácil Que pueden hacer En sus casas Luego que ya tengamos la flor hecha La vamos a pegar La vamos a pegar en la tarjeta Bueno amiguitos Y ya casi estamos terminando Nuestra carta Cuando ya la tengamos lista Podemos escribirle Lo de la invitación En este caso Yo voy a escribir Feliz día Porque también nos puede servir Para una cocción Amiguitos Ustedes le pueden escribir Lo que ustedes quieran Puede ser Para invitar A sus amigos A un cumpleaños Una ocasión especial También puede ser Para que le den Simplemente Un detalle Sin que sea Nada especial También puede ser Para darle Una bienvenida A algún tipo de familiar Y así Nos va a quedar Y aquí tenemos Hemos traído Otro ejemplo Bueno amiguitos Espero que les haya gustado Mucho el arte Del día de hoy Y como te despides Reidy Después de habernos traído Este arte Chao amiguitos Espero que les haya gustado El arte de hoy Hasta la próxima Espero que hayan aprendido De la historia Del día de hoy Y en Show Quiz Pueden responderme Esta pregunta ¿Noemi y Ruk Eran? Estas son las opciones Opción A Casadas Opción B Viudas Opción C Solteras Dime ¿Cuál es la respuesta Correcta? La respuesta correcta Es la opción B Ellas eran viudas Porque lamentablemente Sus esposos Habían muerto Y esto Lo que hizo fue Unirlas más En Dios Y en una Verdadera amistad Gracias por seguirnos A través de las redes sociales Espero que puedan ver Nuestra nueva sección Descubriendo las diferencias Y que puedan divertirse Con nosotros Aquí en El Show de los Niños Pueden seguir Nuestro canal en Youtube Y ahí ver Todos nuestros programas Nuevamente Esto es El Show de los Niños Hoy nos encontramos Con las danzarinas ¿Cómo están danzarinas? Muy bien Paz y tú Muy bien ¿Y qué nos han traído En el día de hoy? Para el día de hoy Les traigo El significado Del color blanco ¿Y qué significa El color blanco? El color blanco Significa Santidad Y pureza Del alma Guau Qué lindas palabras Has dicho Bueno Se nos agota el tiempo Vamos a ver La verdad La verdad El color blanco Y es cuando El color blanco El color blanco Quo ¡Viva todo! ¡Viva todo! El color blanco Gracias. 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 ¿Les gustó? Bueno, qué alegría. ¿Y cómo se despiden? Recuerden, niños, que sin santidad nadie verá a Dios. Dios es hermoso y quiere darnos de su amor. Para eso debemos estar siempre con Él. Y una de las maneras es entregándole nuestra vida. Hoy te invito a que le entregues tu vida a Jesús a través de esta oración. Dile Jesús, ven a mi corazón, llena mi vida. Quiero pedirte perdón por todas las cosas que he hecho que no han estado bien. Te pido que vengas a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, felicitaciones. Jesús está contigo. Y nos tenemos que despedir en el día de hoy. Hoy me siento feliz de poder compartir con ustedes y por supuesto queremos recordarle que les amamos, que trabajamos con mucho amor para cada uno de ustedes, que esperamos verlos pronto y poder hacer un show de los niños en vivo donde ustedes estén. También les recuerdo que nos pueden buscar a través de las redes sociales y seguirnos en nuestro canal, que es su canal, el canal de YouTube del Show de los Niños. ¡Hasta la próxima! No te sientas mal, pronto volverá, alegrate el show de los niños. Esto fue el show, esto fue el show, esto fue el show, esto fue el show de los niños. Esperamos aquí para compartir el próximo show de los niños.